¡Suscríbete al canal! Ya no me veo diferente y me adoran mis papás Me colchentan mis abuelos, me prefieren mis maestros ¡Ay qué bonito se siente! Especial, especial, si soy un niño especial Porque Dios me dotó con tanto amor para dar Especial, especial, si soy un niño especial Porque Dios me dotó con tanto amor para dar Les pido a mis amiguitos, nunca hagan comparaciones Si algo yo no puedo hacer Siempre me sobran razones Muy pronto lo lograré Aunque sea más despacito Si tú me crees inferior Tu cerebro es chiquitito Especial, especial, si soy un niño especial Porque Dios me dotó con tanto amor para dar Especial, 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 si soy un niño especial Porque Dios me dotó con tanto amor para dar Especial, 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 si soy un niño especial Porque Dios me dotó con tanto amor para dar